Esta forma marcha que estamos estudiando, ustedes la pueden encontrar en unos estilos que en latinoamérica es un movimiento que llamaron baladas, música lírico romántica, en fin una canción que tal vez todos los latinoamericanos hemos escuchado por allá a la década de los años 70 60 tal vez es esta entonces digamos está en modo mayor vamos a utilizar dos grados que ya los vimos primer grado y quinto grado 7 en este caso sol mayor y recién háganlo sencillo no yo no me estoy exigiendo que corran sencillo entonces háganlo así ¿se acuerda? usted le recuerdo que tiene previamente que haber escuchado la melodía entonces eso está ahí usted busca en youtube por un caminito bien determina la tonalidad el modo es mayor ahora la tonalidad es en este caso yo coloque sol mayor ¿cómo hace usted para entonarse el cantar? bueno entonces generalmente no siempre porque hay canciones que la melodía no empieza por nota de acorde no empieza por la primera por la tercera por la quinta sino puede empezar por la sexta por la novena por la séptima pero son canciones pues no son casos así digamos la mayoría en este caso usted trate de hacer el acorde de formante y entonces busque la nota porque si usted entra mal va a cantar lo que llaman desafinado entonces la melodía es sol si, 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 re, la, si, sol, la, la, re, re, la, 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 re, ra, sol, 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 digamos entonces usted tiene que tener esa capacidad de entonarse entonces la melodía es por un caminito por un caminito yo te voy a buscar entonces entónese y trate de cantar afinado esto empieza a tiempo a tiempo es decir un, dos por un caminito yo te fui a miren, miren el cambio yo te fui a buscar muy lentos caminé y al fin en ese fin está el otro cambio fin yo te corté entonces esta pieza esta frase melódica digamos que tiene dos cambios armónicos porque la melodía sugiere eso entonces miren háganlo así por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré la, 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 la la, 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 la entonces este sistema de marcha ustedes lo pueden encontrar para música infantil para música pues religiosa baladas corridos pasodobles en Ecuador le llamarán pasacalle en Rusia kazakhchok esto ya yo se los mostré cuando vimos el ejercicio de apreciación musical en el video que les coloqué unos audios en el sistema marcha y les recuerdo que traten de no atenerse solamente a las indicaciones que yo les doy no, ustedes tienen que tener un pensamiento crítico, analítico e investigativo en la música no esperen que yo les voy orientando pero usted vaya buscando por su cuenta, repertorio de su gusto busque, busque en internet canciones sencillas, por ahora sencillas yo insisto en esto porque tal vez muchas personas dirán ay pero que curso tan elemental pues yo desde un principio les dije, este curso es de nivel iniciación iniciación quiere decir pues, principiante, un aprendiz que está comenzando entonces esto es un proceso de menos a más por favor las personas que vayan adelantaditas tengan calma, tengan paciencia pues, si van más adelantado, bueno, prosigan o tomen esta experiencia como, como pues como, digamos, como una orientación pedagógica también porque ustedes más adelante también van a ser pedagogos o van a orientar procesos, en fin en este sistema marcha que estamos estudiando ustedes van a encontrar canciones del repertorio, pues, decembrino que llamamos villancicos navideños creo que pues es una tradición española que nos ha llegado a muchos países y hay piezas que aplican, por ejemplo, campana sobre campana eso está en modo mayor, digamos ahora, seguramente pues a los caballeros, las damas cuando canten no es la misma tonalidad de nosotros, los hombres entonces, por ejemplo, voy a colocar mi mayor para hombres, ¿no? entonces usted tiene que haber escuchado previamente la pieza, ¿no? les repito, les insisto eso es muy fácil usted entra a YouTube y ahí consigue esas canciones o va a un almacén, consigue la música hoy en día es fácil conseguir la música entonces, escúchela, ¿no? aprenda a hacer la línea melódica y el texto o sea, la temática pues si no se lo sabe, pues lo puede leer pero por lo menos tenga claro la melodía el concepto del diseño melódico, ¿no? entonces, a ver luego, toque, ya yo asumo que ya usted sabe tocar esto en esta, en guitarra, en esta, en esta forma musical coloque el acorde que yo le voy diciendo mi mayor en estas canciones, lo que estamos aplicando fue lo que vimos que yo les expliqué primer grado en modo mayor quinto grado, siete y cuarto grado en modo mayor bueno, entonces miremos aquí mi mayor trate de tocar el arpegio y entónese, ¿no? entonces primero haga el arpegio entónese esa nota es un mi fíjense que empiezo desde la cuarta cuerda segundo espacio yo ya supongo que ustedes saben reconocer el nombre de las notas en el diapasón de la guitarra porque ya les expliqué entonces, entónese alguien dirá, pero bueno, ¿por dónde comienzo? ¿por dónde comienzo la melodía? será por aquí será por aquí será por aquí o será por aquí usted tiene que ya tener un desarrollo auditivo ¿no? consciente consciente crítico capaz de reconocer lo importante es que usted sepa entrar que se entone en la primera nota eso es fundamental porque si usted entra con otra nota pues va a estar o desafinado o está haciendo otra voz pero la línea melódica principal en este caso comienza con la nota pues fundamental del acorde en este caso mi mi pues para las damas las voces femeninas en don es el primero ¿no? pero para un caballero pues esto es así hágalo en do y en do campana sobre campana fíjense el cambio y sobre campana una fíjense les estoy ayudando ¿no? les estoy ayudando entonces el cambio usted tiene que ser consciente también porque si yo no cambio voy a hacerlo voy a parar un momentito mire que esto es importante si yo no cambio y sigo ahí entonces la relación escala acorde pues no no concuerda miren el error que voy a cometer pero lo voy a hacer simplemente para que usted no incurra miren acá campana sobre campana y sobre campana una ¿vieron el error? yo iba cantando bien la melodía pero el acompañamiento el parmónico no era acorde con la melodía que yo estaba cantando en un momento en ese momento la melodía me sugiere me pide después un cambio de acorde en este caso al efecto grado entonces la invitación es que usted vaya desarrollando con estas piezas por lo menos que su orejita vaya identificando ah pues yo canto una canción sencilla y ya yo sé dónde es el cambio seguramente usted va a encontrar cancioneros que los hay muchísimos donde traen un cifrado pero yo les recomiendo que vayan desarrollando la oreja la oreja melódica y armónica los cambios entonces vamos a hacerlo háganlo lento y dice campana sobre campana y sobre campana una asómate a la ventana verás al niño en la cuna belén campana de belén que los ángeles tocan de buenas me trae bueno pues he cantado un fragmento ustedes desarrollan la canción pues completa lo dejo ahí en la parte recogido tu rebaño a donde dicen que pase al segundo grado no siempre todas las canciones pues hay canciones que la melodía sugieren otros cambios otros giros armónicos melódicos aquí dice un fa sostenido siete segundo grado de mi o sea una dominante de la dominante o sea un quinto del quinto o sea fa sostenido es quinto de si siete o sea recogido tu rebaño a donde vas vas los cielos por el o sea lleno o sea y o sea o sea Gracias por ver el video